Una ciudad, cinco años han pasado desde que un perro espera, un encuentro que creó un lazo, llamado Hachi. ¿Estás perdido? ¡Hachi! ¡Un buen chico! ¿Qué haces aquí? Todo iba bien, hasta que un día... Basado en una historia real, donde Hachi lo esperará por siempre. Ya no tienes que esperar más, él no volverá. ¡Vuelve, Hachi! ¡Vuelve! Un amor que no se separará nunca. ¡Vuelve, Hachi! Richard King ¡Oh, aún sigues esperando! ¿Cómo te vas a quedar aquí? ¡Hachi!